Bienvenidos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Manuel Alejandro Triana Rodríguez, líder nacional de los servicios a los aspirantes. Desde la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes Estudiantes Egresados, ejercemos monitoreo sobre la calidad de los servicios y productos a los aspirantes, con las siguientes estrategias. Primero, atender las necesidades de los aspirantes en su proceso de inscripción y matrícula a fin de garantizar su acceso a los servicios académicos de la UNAD. Segundo, preparar al aspirante en el inicio del modelo de educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje. Tercero, asegurar la toma correcta de decisiones respecto al programa a elegir y la práctica de los buenos hábitos de estudio. Esperamos que inicien su ciclo formativo en la UNAD y puedan acceder a todos los servicios que esta Vicerrectoría y la Universidad tienen para ustedes.